Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos aquí con GATS porque estamos en un vídeo bastante especial, es la Dive Battle Secure 10 la gran exposición de Berserk en este bueno supuesto 30 aniversario que ha pasado cosas relacionadas con el manga, ya lo sabréis mucho los fans así que nada, si queréis saber todo lo que hay dentro, pues quedaros en este vídeo porque comenzamos Realmente esta exhibición se tenía que haber celebrado el año pasado por el 30 aniversario pero bueno, hubo un pico de corona en Tokio que hizo que se retrasara, luego además van a aplazarla para más tarde y pasó a enero y en mayo, bueno, tuvimos la trágica noticia como muchos sabréis de que el targo murió, pues falleció muy prematuramente no se lo esperaba nadie realmente porque era joven, apenas con 50 y pico años así que bueno, han decidido al final, casi un año después, celebrar por fin esta exposición ya no solo celebrando el aniversario de Berserk, sino que también pues celebrando un poco la obra del señor Miura y un poco en plan homenaje, así que espero que disfrutéis de esto Y bueno, para empezar la exhibición nada más y nada menos nos encontramos con el pedazo de espadón la matadragones de Guts o Gatsu, dependiendo de cómo lo habéis dicho vosotros o escuchado en los doblajes del anime o lo que fuese al lado tenemos también una réplica, en este caso no a tamaño real, pero sí del brazo mecánico de Guts y bueno, también fichas de personajes, esto es un poco la introducción de la exposición aquí tenemos la parte de Griffith, que como estáis viendo pues tienen también como escenas del manga y demás pero esto es lo que me dejó pero rotísimo, es nada más y nada menos que una réplica del casco y los guanteletes de Griffith, hechos por Art of War, creo que es un producto que se puede comprar de hecho, bueno, ahora veréis más productos de Art of War, también la ficha de otro de los personajes principales como es Kiaska, aquí han metido a Paku, que pertenece un poco a la parte que menos me gustó al menos yo, bueno, aquí también salía Lady Farnes, ya os digo, esa parte quizás, no sé se me hacía un, el tema de incorporar las hadas y brujitas y esas cosas se me hizo un poco chocante pero bueno, quien sepa de verse ya sabéis que es un giro completamente de los acontecimientos según pasan aquí tenemos también a Serpico y había, bueno, bastantes personajes el caso es que vosotros seguramente queráis ver el tema de lo que es la exposición como tal que es el tema de las ilustraciones como las que estáis viendo que de hecho están ordenadas, esto me gustó bastante, que vayan ordenadas así cronológicamente y pertenecen un poco al arco que a mí más me gusta de verse, que es el inicial yo le entré bastante más tarde, pero bueno, me vi el anime de 1997 y bueno, luego sí que es cierto que me vi el infame anime de CGI de 2016-2017 pero aquí como estáis viendo, estas son las ilustraciones originales las que se mandan directamente a imprimir en manga y ya os digo, es muy difícil de ver esto en persona y ya ni contemos el hecho de que esta exposición es temporal y fijaros, fijaros esta color que es del inicio de cuando Guts se lo encuentra, como que ha nacido del cuerpo muerto de su madre o sea, ha sido fantástico, desgarrador también los momentos que le entrenan a Guts y de hecho Guts pues termina al final apuñalando a su mentor y bueno, pues también de cuando se empezaban con la cuadrilla del halcón ya os digo, me resultan increíbles en persona, porque además son páginas bastante grandes la verdad, es de agradecer, así como algunas que son a color como tenéis aquí a Guts de joven con la espada, la anterior que tenía digamos, la que más se asocia a la imagen de Guts que bueno, pues la verdad es que la ilustración es súper bonita se nota un montón que está hecha a mano veis los bordes ahí, el resto de las pinturas al agua además, en concreto, que esta está más pintada luego también tenéis esta, que esta pertenece al manga en la que el encuentro de Guts de joven con Griffith y la verdad es que es muy, 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 muy bonita esta exposición he tenido un montón de problemas a la hora de traeroslo porque ya os digo, esto lo que intentan obviamente es que como son obras que tienen su valor y más ahora que el señor Miura, pues, ha fallecido estas que tenéis de Zod también son increíbles lo que os comentaba son, fijaros, estas ilustraciones que son maravillosas y obviamente lo que intentan es evitar que la gente a lo mejor con una cámara muy, muy, muy buena pues pueda hacer una réplica, ¿no? porque a día de hoy hay lentes muy buenas entonces, pues, se dificulta bastante y obviamente, pues, el tema de fotografía y tal es complicado así que perdonad un poco por las tomas que se mueven en estas partes pero ahora veréis algunas muy buenas esto, fijaros lo bien que está hecha esta ilustración que lo que es las gotas de lluvia de cuando se guarece Guts con Kiaska están pintadas con pintura blanca por encima ya os digo, esto, fijaros en el detalle de los bruces, ¿sabes? del entintado y luego aparte las indicaciones que hay, ¿no? de cuándo tiene que entrar una página no sé, maravilloso además que luego esto en el manga se ve como doblado, entonces hasta que no lo estiran no se ve bien o ilustraciones como estáis viendo estas que están pintadas pero a mano, o sea, veis aquí con el brillo de la luz la imagen de Guts y esta de Griffith que también, o sea, unos tonos azules que son preciosos también, como habéis visto antes había figura, bueno había un casco de Art of War y en este caso también hay figuras han traído una colección bastante importante yo creo que están todas las figuras de Berserk que han sacado de Art of War había así por haber aquí tenéis, pues, lo mismo a Guts de joven con la armadura primera que tenía montado a caballo aquí le tenéis un poco más más de, pues eso mayor y también una figura increíble y son pequeñas estas en comparación con las que van a venir ahora a continuación los efectos de sangre súper increíbles un mini un mini Griffith ya ya eclipsado vamos a decirlo así y esta figura de Zod además de cuando se lo encuentran al primero que tiene todo bueno, revienta a todos los soldados y demás fijaros la escenografía como está hecha esta ilustración de Gats también me ha gustado mucho cuando está con la cuadrilla de los halcones y demás ya os digo fue una exposición maravillosa me alegro de haber podido inmortalizarla porque es que si no esto no se va a poder ver fijaros el corcel blanco en el que monta Griffith también muy bonito y como estáis viendo son ilustraciones que estas algunas no están en el manga no es como otras que son arte original que ha terminado en el manga o en su defecto pues artes que ha hecho el propio Pipe Miura aquí estáis viendo ¿no? el tema de los detalles sobre todo de batallas que están súper bien 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 pintados y bueno siguiendo por aquí tenemos la escena famosa del baile la que bueno están todos ahí bailando y bueno que asca se echa a los brazos de Griffith de hecho la escena cambia bastante según si ves una ova o si ves el anime original no sé está bastante curioso y bueno qué decir una de las más emblemáticas cuando Guts se quiere se quiere ir de la cuadrilla y se tiene que enfrentar a Griffith generando esta escena tan tan emblemática y aquí podéis ver al ser el original todo el tema del detalle de lápiz correcciones el tintado final no sé es maravilloso la verdad así como fijaros cómo está representado los efectos de polvo de nieve y todo eso esta ilustración también increíble aquí tenemos ya un apóstol ya por fin ¿vale? cuando se encuentra judo ¿no? si mal no recuerdo que se encuentra a uno de los apóstoles comiéndose al resto del equipo y más ilustraciones también pues Guts aquí reventando soldados la característica de lo visceral en Berser tan maravillosa y tan detallada como estáis viendo fijaros los mínimos detalles las líneas de efecto de movimiento de verdad la obra de Miurasan increíble tantísimos años y qué pena de verdad qué pena que acabase así de manera tan prematura está tan bien fijaros esta parte esto creo que también está impreso en el manga fijaros la escena la composición todo o sea está maravilloso y y ya os digo o sea no es que sea un ultra fan pero de verdad hay que reconocer que es uno de los mejores mangas y fijaros qué pedazo de figura de Art of War hecha de polistón esto recordaréis que esta es la misma empresa que hace las figuras que os enseñé de Gantt que si no lo habéis visto el vídeo lo tenéis aquí arriba a la derecha y bueno os hablé también que hacían figuras de Berser pues estas son las figuras de Berser y aunque no lo creáis son enormes podéis ver la gente detrás lo pequeña que es en comparación bueno obviamente la distancia de perspectivas pero aquí tenéis otra figura de Zod en este caso en su forma vamos a decirlo así humana casi humana con la espada de Zod así como el hacha y todos los soldados muertos y respuartizados abajo y bueno la forma transformada que la habéis visto antes pero aquí podéis ver la comparación para que veáis el tamaño de la figura y aquí tenéis a toda la cuadrilla de del halcón enfrentándose a Zod vale bueno en general ya sabéis un poco tampoco quiero hacer muchos spoilers aunque es bastante difícil enseñando estas escenas pero de verdad recomiendo si queréis entrarle a Berser de primeras ir a por él porque es una serie que os va a gustar bastante aquí tenéis otra estatua de de Kiaska en este caso sí que tengo que decir que no me gustó para nada la cara que le han hecho pero bueno no le vamos a quitar que el detalle es maravilloso y aquí tenéis la cuadrilla del halcón la original además con ilustraciones de cuando eran antes que bueno aquí lo veis los soldados del halcón y aquí veis a todo el equipo pero con con unos artes que estos sí que no no están editados en el manga creo y la verdad fijaros ahí tenemos a Yudou a a Corcas que le tenemos aquí en otra ilustración con su sonrisilla pícara que siempre es tan característica del personaje aquí otra un poco más serio de Corcas también y luego también tenemos aquí una ilustración que me gustó bastante de Pipín con con la armadura así adaptada a su forma corporal fijaros los detalles también de la ilustración y aquí tenemos también a Estera no sé si a Ricard Yudou perdonad que a veces me lío con los personajes estos jóvenes rubios pero pero sí sí tiene que ser Ricard creo Ricard puede ser y y la verdad es que está está maravilloso esta también esta creo que no está en el manga está está hecha lápiz como estáis viendo y detalles que de verdad aquí es cuando realmente el manga brilla a diferencia de ya sabéis la era actual que todo se hace por por CG incluso el material impreso se utiliza Computer Generated Graphics a CGI y y en el anime también es una pena que se esté perdiendo pero bueno fijaros también esta ilustración de Pipín súper graciosa con con el chavalillo y la cuadrilla del halcón como otorgando bueno es que qué decir estas estas ilustraciones hablan por sí solas yo creo que estas sí que no no se han visto o son muy difíciles de ver y la verdad poder inmortalizarlas aquí fijaros el estandarte y también el conjunto de figuras de la cuadrilla del halcón por parte de Art of War aquí tenemos a Kiaska estas son figuras más pequeñas tenemos a Guts obviamente todo esto es después de batallas por eso están con la correspondiente sangre así como también Griffith lo que es el caballero blanco ilustre de brillante armadura y aquí le tenéis ensangretado también y de verdad figurotes no tanto como las que os he enseñado antes pero ahora veréis como veis cambiamos del rojo al púrpura oscuro y es que estamos en la zona del eclipse del crepúsculo como estáis viendo aquí a Griffith con el casco de prisionero ya pillando el eclipse fijaros los detalles en la pared y el ejerit que aquí ya llorando sangre porque sabe lo que se viene y la verdad es que es maravilloso en esta excepción os tengo que decir he tenido que cortar muchas partes porque bueno los que hayáis visto bueno habéis leído el manga o hayáis visto el anime en esta parte en este arco sabéis la de cosas no aptas para youtube que salen entonces a los mecenas les he subido una versión extendida de este vídeo por si lo queréis ver ya sabéis podéis colaborar en patreon a hacer la posible la realización de estos vídeos que pues llevan tanto tiempo y también también dinero para que puedan seguir siendo posibles y bueno aparte de toda esa vorágine de apóstoles y demonios pues tenemos más figuras en este caso de Guts y una de las que quizás más os va a gustar que es Griffith saliendo del huevo que de hecho Pau que en la sección de Japón ha salido varias veces recuerdo que antes de irse se llevó una figura de Griffith saliendo del huevo pero era distinta esta esta es la de la de resina la que está ultra detallada como estáis viendo Pau si estás viendo este vídeo seguramente te maraville eso y bueno más partes de la zona del apocalipsis con esa zona tan crepuscular aquí Guts viendo lo que se le viene poniéndose furioso fijaros todos los detalles del rotulador buah está increíble también mira esta ilustración de Griffith saliendo del huevo a todo color y acompaña además con el fondo así como también una escena de que bueno Guts está ahí luchando y esta parte me gustó mucho esta representa todo el tema del crepúsculo ya sabéis que todos se ponen como caras demoníacas y tal y todo eran caras esta parte estaba muy oscura la tuve que grabar con una exposición super alta por eso de ahí el ruido de la imagen y fijaros que esta neografía tan chula de la mano construida pues a base de caras con el charco de sangre Griffith en medio ya con hecho de la conversión y los apóstoles arriba está increíble fijaros lo grande que es aquí podéis compararlo con personas y por si no se ve bien el tema de las caras que están puestas en la mano ahora os hago una toma más en detalle el crepúsculo o sea el eclipse estaba iluminado maravilloso más figuras más figuras de Art of War estas grandes bastante grandes estamos hablando de figuras de más de 40 centímetros que ya os digo tienen ropa real estáis viendo aquí el caballero de la calavera que bueno tiene distintos nombres con las velas y todo desconozco si las velas tienen funciones de iluminarse y bueno aquí tenemos a Guts ya con con la espada a la mata de dragones y bueno habiendo reventado buena buena cosa aquí ya el Guts Badass ya no es el Guts joven pasamos adelante porque es el evolucionado con el y aquí bueno os lo estáis viendo la base que está increíble además con la bestia Berserk de la armadura que también es una de mis figuras favoritas y bueno el famoso el famoso bichillo que nos encontramos al fondo del foso cuando está con la parte esta del cura y todo eso también y esta es la parte ya que menos como os he dicho antes que mete nada si me gusta ya menos se hace un poco más desenfadado mete en un estilo de dibujo que a lo mejor no casa tanto con el dibujo original de Berserk pero bueno es de respetar y fijaros la parte de la forja de Godo que increíble también la espada de Guts aquí forjándose que la hicieron está maravillosa de verdad parece que la están poniendo al fuego poniéndola al rojo madre mía esta parte me encantó porque además está a tamaño real increíble otra figura en este caso enfrentándose Thoth a Guts con ese duelo de espadas que también esta figura enorme como podéis ver el taparrabor de Thoth que es de pelo o sea que es que lo estáis viendo que esta figura debe ser carísima y bueno pues ilustraciones de la parte vamos a decirlo así más moderna que está aquí el personaje este que no sé si se llama Isidro Isidoro creo que Isidro pero vamos que le preste menos atención disculpas los famosos troll de Berserk también que tanto tanto miedo inspiran porque la verdad es que son bastante creepy y la ilustración en sí bastante oscura esa en concreto esta pertenece al cómic que bueno al manga perdón que es pues Guts reventando básicamente troles y aquí esta tiene también parte que si os fijáis tiene una parte como a color más figuras en este caso ya pequeñitas de Art of War esta las hace Art of War pues ya sabéis para cubrir un poco todo tipo de mercado no que todos sean figuras enormes y también bueno medianas vamos a decirlo porque Thoth es bastante más grande pero está en proporción con las otras figuras como estáis viendo también muy detalladas al ser de Art of War siempre van a estar detalladas el caballero de la calavera que la estáis viendo y diréis wow que figura más guapa verdad bueno esperaros porque porque se viene una ay el bichillo este el goblin este que sale además en la cueva cuevecilla de los troles que además se convirtió en meme que gracioso y bueno la primera figura de Guts con la armadura Berserker y fijaros la espada el efecto que tiene que además se parece bastante a la espada de Kurono el efecto que tiene de Guts aquí bueno hicieron una escenografía de me imagino de la isla que se piensa Pakku donde están todas las hadas y demás bueno Guts con la armadura Berserker enfrentándose al dragón este que luego pertenece a la cuadrilla de Griffith y bueno más ilustraciones del arco vamos a decirlo así nuevo que a mi personalmente pues me gustó algo menos ya os digo me baso en lo que he visto del anime sé que luego va más allá con el tema del manga y ya os digo yo personalmente pues he podido traer esto para que todos los fans de Berserker pues lo comparta y sobre todo madre mía esta figura de Griffith con mogollón de halcones la capa está increíble las plumas el bejeri todo también es es otro nivel también esta es una de las figuras grandes y y es que verlas en personas de verdad que te deja boquiabierto son figuras que valen miles y miles de euros pero con razón o sea están súper bien hechas y más 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 ilustraciones perdonad de aquí también reventando a troles en este caso ya con la con la armadura esta ilustración también muy bonita como estáis viendo los marcos sobre todo aquí me paré un poco a apreciar los marcos porque de verdad acompaña todo sabes que es esto sobra decirlo es arte y aquí tenéis la figura que os decía esto madre mía del amor hermoso no os hacéis a la idea de lo grande que es esto estamos hablando de una figura que puede medir perfectamente un metro y mucho fijaros las riendas todo eso es tela de verdad lo que estáis viendo de la tela de la rienda la tela de la capa es de verdad o sea y además está con una técnica que se ha quedado rígida pero que si tú lo ves de cerca se nota que es tela y y a nada aquí el el caballero de la caba la vera pues reventando troles como estáis viendo los troles también aunque estén en la base aunque estén escondidos súper detallados de verdad no sabía ni dónde enfocar para que vieses la cantidad de detalles que tiene esta figura y para que os hagáis una idea mirad que estoy yo aquí y es que fijaros lo grande que es que es que es más de la mitad de mi cuerpo o sea es una figura enorme y luego bueno pues siguiendo un poco también con con las los originales así como ilustraciones que fijaros está sobre lienzo también había una una réplica de la espada que tú literalmente podías ponerte delante pues en plan photocall para hacerla como que estuvieses ahí posando con la espada muy bonito muy muy fan friendly y nada seguimos con esta también esta esta me gusta mucho que es la de Griffith bueno ya con el nuevo vamos a decirlo así el nuevo traje y y muchas otras la verdad o sea había un montón perdonad que no se haya podido traer todas pero ya os digo la dificultad de de traer todo esto en un vídeo es bastante grande aparte que hubiera sido muy 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 largo y he hecho lo que he podido de verdad si os gustan este tipo de cosas por favor compartidlo porque yo creo que los fans se merecen ver esto y bueno la verdad es que como ya os he dicho antes estaba casi toda la colección o yo creo que toda de Guard of War aquí tenéis otra figura de Zod montando a caballo imagino que puede ser la parte en la que va a entregarle la no me acuerdo la verdad la que representa exactamente pero no tan grande como las otras pero muy detallada aquí tenéis la versión es en pequeñito de bueno el soldado que se enfrenta uno de los primeros soldados que se enfrenta Guts así como también el perrete aquí otra de Guts con el madre mía es que me quedo impresionado solo de verlo ya directamente y es el hecho de con la armadura Berserk así como la bestia luego también pues ya sabéis los distintos guerreros estos que aparecen en la nueva etapa y y varias varios apóstoles como estáis viendo son figuras más pequeñitas esta de Griffith que también pues eso de tamaño tamaño medio quizás no sean tan imponentes como las otras pero bueno son figuras que ya os digo están bastante detalladas fijaros el el dragón este como está como está puesto que es el guerrero este que se convierte y la verdad que bueno pues bastante bien tenemos aquí otra otra instalación esta de Griffith aquí la de los troles con sus armas favoritas que son los los fémures estos y fijaros esta figura de tamaño real de Nosferatu o Zot que literalmente podías ponerte delante y sentir como si te fuera a reventar básicamente porque está a tamaño real te puedes hacer a la idea de lo que es la mano de 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 Zot de Nosferatu es wow imponentísimo además se iluminaban los ojos y también bueno que las estáis viendo aquí ya estas un poco más avanzadas que cuando pues eso veis que toda la exposición ha ido avanzando y aquí tenemos más de de Guts esta en concreto a color muy bonita también con la armadura Berserker que que está también también maravillosa los momentos que bueno se sufre Guts con el tema de la armadura y esto esto si sale en el manga así como también pues más combates estos en concreto yo sí que es cierto que no he llegado pero pero bueno o sea igualmente los que sean fan pues sabrán en qué momento están y bueno más figuras está también muy buena vale de Guts subido ahí con la con la armadura esta es ultra favorita hay mucha gente que está buscando esta figura bueno ya podéis hacer una idea de por qué se busca tanto aquí tenemos una ilustración de Guts con la característica cana así como también el cascarón este que va en el ataúd esta escena de acción en la que la armadura Berserker pues está ya en forma de casi zorro dando vueltas y esto bueno ya pertenece un poco al arco nuevo que es como estáis viendo es una ilustración pintada a mano que es que asca quiero pensar puede que me equivoque ya os digo no he leído las últimas partes del manga igualmente pues la gente que sea fan y tenga el manga casi lo último o ya lo haya terminado porque ya sabéis que por desgracia terminó de manera prematura pues sabrá así como esta quizás es la que más me guste que es esta pedazo de ilustración de Guts que además tiene como toques así como metalizados en la zona del eclipse como dando la espalda y la vorágine de caras ahí está maravillosa y aquí bueno figuras también de Dark of War de de Polystone pues eso de los guardianes esos que había en el bosque esta me hace bastante gracia que viene con con el avituallamiento del pan los embutidos y tal esta también es muy buscada y esta tiene que ser carísima porque es la de Guts con la armadura Berserker ahí con la boca abierta con la famosa pose sentadito en fin y ahora vais a ver la base que la base no se queda corta que es toda la masacre de ahí abajo que fijaros si está hasta elementos que están ahí como de secundarios están súper detallados fijaros aquí tenéis otra toma hasta el brazo cortado ahí chorreando es maravilloso pero sí 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 y luego bueno también una figura de la propia armadura Berserker que no es esta que es la que vais a ver a continuación la cual bueno está saliendo del del ataúd que que ahora veréis un detallito que fue bastante curioso fijaros ahí la armadura Berserker en forma de pues eso de Kant y y también maravillosa esto es lo que os decía esto es lo del ataúd que está el cascarón este que está llevado por el perro esto también pertenece a las partes últimas del arco y fijaros también en honor a Kentaro Miura hicieron una réplica no sé si es lo original del escritorio donde estaba él o bueno donde él dibujaba y todo eso es muy parecido a otras exposiciones que os he enseñado como la de Fujiko F. Fujio que también la tenéis en el canal del museo de Doraemon o incluso también la exposición de Ghibli de Hayao Miyazaki en el cual también hicieron réplicas de sus estudios y aquí lo que estáis viendo básicamente es una colección de las portadas que ha habido muy bonito la exposición es todo un homenaje a la obra del señor Miura ha habido momentos de la exposición que me he emocionado literalmente y de verdad no habría sido posible sacar el tiempo porque también la entrada valía dinero el transporte no ha sido barato tampoco llegar aquí ha sido posible a toda la gente que está saliendo en pantalla y ya sabéis vosotros si queréis colaborar a la producción de contenidos divulgativos sobre videojuegos Japón y como estáis viendo ahora cosas relacionadas con anime tenéis aquí el enlace sobre todo muchas gracias a Antonio Villena y Yu Yu León por ser los tornecenas este mes y si a vosotros os gusta esto ya sabéis darle un buen me gusta y compartirlo Miura hasta siempre